Continuamos en Global IT. Adrián, hoy vamos a hablar sobre un sector que en México vale entre 18 y 25 mil millones de dólares. Imagínate. Así es, y es un sector que merece más profesionalización, en el cual la tecnología debe de estar muy enfocado. Se deben de buscar aplicaciones, se deben de buscar soluciones que ayuden precisamente al asesor inmobiliario, en general a ofrecer mejores rentas, tener más acorde la visión del mercado. Exactamente, estamos hablando sobre el sector de rentas en México y además es una startup. A mí me encanta entrevistar startups y está con nosotros Diego Llano, quien es el cofundador y el CFO de Morada Uno. Bienvenido. Hola, qué tal? Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí. Qué bueno. Oye, cuéntanos qué fue lo que ustedes evaluaron o qué áreas de oportunidad encontraron en este mercado de rentas en México y por lo cual decidieron abrir este startup de Morada Uno. Claro. Mis cofundadores, Inés, Santiago y yo, nos conocimos en una de las prop-techs más grandes del mundo. Es brasileña, se llama Loft y ya llegó a México hace no mucho. Nosotros entramos ahí hace más de dos años y íbamos a ser el equipo de México. En su momento todo se complicó por la pandemia, tuvimos que repensar toda la estrategia de entrada de mercado a México y entonces identificamos en ese momento que las oportunidades más grandes en el mercado inmobiliario en México están en la parte de arrendamiento. Es donde vemos problemas más profundos que afectan la liquidez, vaya, del asset class como tal, como un activo de inversión y que eso a su vez se ve reflejado en la accesibilidad que tienen las personas a la vivienda y donde el problema central que tenemos, que genera toda esta problemática de liquidez, de movilidad, de seguridad, es el colateral de la operación. Donde tradicionalmente en un arrendamiento residencial, pues se utilizaba un aval, que es decir, un obligado solidario o fiador que tiene una propiedad libre de gravamen en la misma ciudad y eso es lo que le daba seguridad a la operación el siglo pasado, cuando no existía buro de crédito, no existían recibos de nómina timbrados con CFDI, no había LinkedIn, no había buscadores de antecedentes jurídicos, etc. La única manera de crear seguridad era con un aval. Hoy avanzamos 30 años en la evolución de la tecnología, tenemos todo esto que yo ya menciono y el aval se vuelve completamente obsoleto y se vuelve realmente un obstáculo de liquidez y de seguridad y de mejores dinámicas de mercado, que terminan impactando al inversionista, que es propietario de una vivienda o de un inmueble en renta, terminan impactando a toda la población que está independizándose, que necesita un lugar donde vivir, que la renta le resulta una opción más asequible o simplemente accesible, entonces, pues vaya, hay un problema muy profundo ahí en el colateral de arrendamiento y nosotros partimos y lanzamos Morada 1 con esa misión de resolver este problema muy profundo y hacerlo de la mano de los asesores inmobiliarios. Y eso es algo muy diferente que hacemos nosotros. El resto de las PropTechs que están en el mercado en general y en la parte de arrendamiento, su propuesta de valor parte de un Marketplace directo a consumidores. Exacto. Donde tú invitas al propietario que tiene una propiedad, sube tu propiedad a mi Marketplace y yo me encargo de conseguirte al inquilino, calificarlo, cobrar, hacer la administración, darte la protección de renta, etc. Esa es una manera de resolver el problema, tiene sus retos y dificultades. Nuestra forma de resolver el problema y de entender el mercado para realmente construir una solución de escala es a través de los asesores inmobiliarios. Los asesores inmobiliarios son el corazón del mercado, punto. Ellos hacen que sucedan el 80% de las transacciones. Entonces, sin ellos es muy difícil pensar que vas a solucionar un problema de escala si no estás pensando en cómo se llevan a cabo el 80% de las transacciones. Oye, y precisamente estamos ante una generación que, pues bueno, decían, mi papá ya tenía una casa desde hace 30 años, no sé, que estamos a tener esas comparativas. Ahora, esta nueva generación como que no se quiere hacer de propiedades, prefiere rentarlas. Y cómo ves precisamente el mercado con esa nueva generación, hacia dónde se dirige y tú también cómo ves el crecimiento que pueden tener a largo plazo con ellos, con este tipo de generación. Por supuesto, es una de las, vaya, de las fuerzas y dinámicas muy atractivas que vimos también en el mercado de arrendamiento, es que va a la alza. En los últimos cinco años ha estado creciendo a un ritmo de aproximadamente 4 o 5% anualizado del mercado de rentas con respecto a la proporción en vivienda. Es decir, está creciendo más rápido que el mercado de compra-venta. Y es porque, primero, cada vez es más difícil poder acceder a una vivienda, el ahorrar para un depósito, pagar tasas de interés del 10% en una hipoteca. Eso es ya, vaya, realmente complicado para la generación que hoy está entrando a esa etapa de la vida. Entonces, hay un tema de necesidad que no podemos dejar a un lado. Pero también hay un tema de deseo por movilidad, por flexibilidad, por espacios que se adecúan más a las necesidades. ¿Como ya? Sí, ya sea que es una pareja joven, o que tienen roommates, o que quieren tener mascotas, que quieren vivir cerca del trabajo, y que no sabes dónde vas a estar trabajando a lo mejor en 12 o 18 meses. Entonces, pues sí hay, sin duda, fuerzas de mercado macroeconómicas que están impulsando al arrendamiento como sector. Sí, Diego, y bueno, todos los socios son mexicanos, ¿verdad? Correcto. Los socios son mexicanos. Entonces, Morada 1 van específicamente para los asesores inmobiliarios. Es una plataforma para ellos. Exacto. ¿Qué es lo que van a encontrar estos asesores y por qué se tienen que acercar a Morada 1, a diferencia de tener, pues, o estar con otras empresas? Claro. Lo que nosotros buscamos en Morada 1, nuestra misión es empoderar a los asesores a crecer su negocio de arrendamiento. A que puedan hacer más operaciones de manera simultánea, controlada y ordenada, por supuesto, con herramientas que faciliten y agilicen el proceso, y conectado con los productos financieros que se necesitan para dar seguridad y liquidez. Que es el punto de partida que yo comentaba, ¿no? La seguridad y liquidez. Cuando conectas un producto financiero como la garantía de renta de Morada 1, que protege al propietario ante un incumplimiento del inquilino, le pagamos la renta y protegemos la propiedad. Si el inquilino no paga, Morada 1 va a pagar la renta y se va a encargar de recuperar la propiedad. Eso es lo que está en el centro de nuestro producto financiero. Va acompañado de asesoría legal, de investigación de inquilino, de elaboración de contratos, de facilitamiento de firmas electrónicas. Entonces, es toda una suite de herramientas de tecnología que acompañan el producto financiero. Que le dan protección también. Entonces, ahora sí, el asesor inmobiliario tiene una herramienta en donde puede, en cuestión de horas, hacer las investigaciones de sus inquilinos, recopilar la documentación y expedientes con protección de datos que están encriptados en nuestra base. Puede elaborar los contratos de manera automatizada, revisarlos en documentos compartidos online, programar la firma de los contratos utilizando firma electrónica avanzada. Y todo esto le permite cerrar una operación que antes literalmente tomaba dos semanas, en un día, si así lo quiere hacer. Y con la total protección y seguridad para el propietario que está poniendo su inmueble. Además. Entonces, mi inmueble queda garantizado, queda cubierto. Y pues también yo como asesor, pues ya podría trabajar de manera independiente. Me podría independizar entrando con ustedes. Entonces, correcto. Ahí, una de las cosas que a veces le platicamos a los asesores es que la barra de expectativas del mercado ya subió. O sea, no es que vaya a subir, ya subió. O sea, ¿qué espera hoy un inquilino, del lado del inquilino? Espera que se le califique y le digan si sí pasa o no pasa, en cuestión de horas, no de días. Espera poder rentar sin aval, porque hoy ya 50% de los mexicanos no tienen aval, punto. Entonces, espera renta sin aval, espera calificación en 24 horas, espera facilidades de pago, ya sea con tarjeta, con transferencia, en depósito. Espera una atención realmente veloz y personalizada ante cualquier duda, cualquier problemática en el contrato. Eso ya es lo que el inquilino espera y por eso acuden a las plataformas que hoy existen. De lo del propietario, ¿qué esperan? Que su renta esté totalmente garantizada, que su inmueble esté protegido con los mejores abogados, que el inquilino que esté ahí adentro no le vaya a provocar daños. Entonces, nosotros también tenemos un seguro de protección de daños al inmueble. Vaya, la experiencia de renta perfecta. Entonces, nosotros, esa propuesta de valor que dan otras plataformas a través de sus marketplaces integrados, que dejan fuera al asesor inmobiliario, yo lo que le digo al asesor inmobiliario es, con Morada 1 tú haces todo eso. Con Morada 1 tú también das renta sin aval, aprobaciones inmediatas, firmas electrónicas, renta garantizada. Y entonces, le estás compitiendo al tú por tú a plataformas que traen decenas de millones de dólares detrás de ellas y que se quieren comer el mercado. Y tenemos un caso, bueno, más de un caso, a mí me tocó verlo personalmente, donde al asesor le dieron la propiedad al mismo tiempo que a una de estas plataformas. Y ahora sí que los pusieron a competir. El asesor se movió por su cuenta, consiguió un inquilino en su red de WhatsApp en menos de un día, le enseñó la propiedad y luego usó Morada 1 para investigar, preparar contratos, realizar la firma electrónica y echar a andar el contrato en menos de un día. Le rompió el tiempo. Sí, ahora sí que ganó la carrera por mucho. Y es una historia de éxito a lo que nosotros aspiramos, a empoderar a los asesores a que crezcan su negocio, den mejores experiencias, hagan operaciones totalmente seguras y eso es a lo que a nosotros nos mueve. Excelente, Diego. Bueno, pues se nos acabó el tiempo, pero no nos vamos sin antes felicitarlos por esta startup y augurarles muchísimo éxito. Muchas gracias. Diego, pero también, por favor, rápidamente di dónde te pueden encontrar. Claro que sí. Nuestra página es www.morada1.com.mx Morada 1 es todo junto con letras. Ahí, vaya, asesores inmobiliarios, inquilinos o propietarios pueden entrar en contacto con nosotros y pues felices de ir atendiendo cada una de sus dudas. Excelente. Bueno, pues no se vayan. Continuamos en Global IT. ¿Dónde nos pueden encontrar, Adrián? En todas nuestras redes sociales, en LinkedIn, YouTube, Facebook, nos encuentran como Global IT Media.